Necesito hacer un ajuste más. Muy bien, qué bueno saludarles una vez más. Gracias por unirse y ser parte de la clase de GED de la Librería Pública de Dallas. Es un placer tenerles y que hayan considerado ser parte de este grupo. Este es un esfuerzo de ayuda a la comunidad de parte de la Biblioteca Pública de Dallas y algunos patrocinadores que irán conociendo en la medida que tengamos las clases. Obviamente nuestro mayor deseo es que ustedes encuentren el conocimiento necesario para presentar sus exámenes de GED y proseguir en su meta. Hacia donde están dirigiéndose. Algunos lo hacen por asuntos laborales. Se abren más oportunidades cuando puedes comprobar que tienes tu GED. Otros lo hacen para asuntos educativos, para seguir estudiando. Y algunos otros lo hacen por satisfacción personal. En cada uno de los casos les felicitamos y les animamos a continuar. Ahora esperamos que se unan al grupo. Muy bien. Necesito admitir a alguien más. Pero no sé por qué no me permite admitirlo. Muy bien. Permítanme un segundo. Ok, ahora sí. Muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a iniciar un nuevo tema. De hecho, comenzamos esta semana. Estamos apenas conociendo los temas por primera vez. Los temas para el GED aquí en Texas son cuatro. Ciencias, que serán los días lunes, en este horario que ya conocemos. Los martes tendremos matemáticas. Los miércoles tendremos las artes del lenguaje. Así se conoce esta clase. Y los jueves tendremos estudios sociales. Si usted ya pasó alguno de esos exámenes y cree que no necesita participar de la clase, puede participar solamente en aquellas que le interese. Muy bien. Voy a apagar la cámara. Es un gusto saludarle a todos. Normalmente prefiero dar la clase con la cámara apagada. Así podemos concentrarnos directamente en la lección. Así que vamos a hacerlo de esa manera. Muy bien. Si es primera vez que está en esta clase, quiero decirle que tenemos dos grupos. Y usted puede participar en el que le sea más conveniente. Vamos más o menos al mismo tiempo. Porque iniciamos todos, los dos grupos iniciamos el lunes pasado. Así que más o menos llevamos el mismo orden de clases. Así que si por alguna razón algún día no puede participar en el grupo de las 2.30, recuerde que hay otro grupo que funciona a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y puede participar también, si acaso tuviera algún inconveniente. Muy bien. Déjenme compartir entonces. Voy a silenciar los micrófonos de todos. Y cuando haya posibilidad para participar, simplemente los encendemos. Muy bien. Muchas gracias. Ahí creo que estamos listos. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. El lenguaje es algo mucho más importante de lo que algunos de nosotros siquiera nos imaginamos. Y quisiera comenzar esta tarde hablando de la belleza del lenguaje. El lenguaje no solamente oral, sino además el lenguaje escrito. Porque aunque algunos considerarían que es lo mismo, tiene diferencias que me gustaría que comprendiéramos como primera cosa para comenzar en esta clase de arte del lenguaje. Porque el lenguaje es un arte. La expresión literaria, aún la expresión oral, se convierte en un arte cuando se lleva más allá de los límites del simple hecho de querer comunicarnos. Y empezamos a transmitir cultura, alegría, gozo, conocimiento, etc. Así que de ese lenguaje queremos hablar. No de aquel lenguaje plano, aburrido. No, de la belleza del lenguaje. El lenguaje literario. Si bien es cierto que el lenguaje humano es uno solo, el que se utiliza en la literatura difiere un poco del que comúnmente utilizamos a diario. Es un tanto diferente. La escritura, el texto es un tanto diferente. La diferencia es que al escribir hay esmero. Lo que hace evitar las incorrecciones y los vicios en que se incurre usualmente el lenguaje oral. Cuyos yerros o errores más frecuentes son voces y giros mal empleados, palabras sin ortografía, frases mal construidas gramaticalmente, y un uso arbitrario de la sintaxis, la construcción de las palabras. Otra de las diferencias es que el lenguaje oral satisface exclusivamente la necesidad de comunicación. En cambio, el lenguaje literario procura, además de ser portador de belleza, además de eso, pretende enriquecer el léxico y presenta diversos temas expresivos que contribuyen a la perfección del idioma. Esta clase es muy importante. Esta clase, y especialmente para alcanzar tu GED, porque lo he dicho ya varias veces desde que iniciamos el lunes, el examen de GED, más que memorizar conceptos preaprendidos y repetirlos en el examen, más que de eso, el examen se trata de una lectura comprensiva de lo que estamos leyendo, de los libros de texto, de los materiales extras, de ahí la importancia del lenguaje. Y incluí una gráfica, una foto, que se conoce como mayas, el lenguaje de la belleza. Para los mayas, el lenguaje era más allá que simplemente la comunicación diaria o trivial. La comunicación para ellos se centraba en las representaciones del cuerpo como una constante, además, en la arquitectura pública maya a lo largo de su historia. Su lenguaje se encuentra en estelas, altares, fachadas, cresterías, donde representó no solamente a los gobernantes que ordenaron su construcción, sino también a los antepasados de ellos mismos, a los miembros de las cortes reales, a las deidades que ellos veneraban y una serie de seres fantásticos. Así que el lenguaje de los mayas es una mezcla de dioses, hombres y animales, elementos que fortalecían la idea del poder real sustentado en una genealogía divina. Los mayas nos dejaron un legado, nos dejaron un camino a seguir a través del lenguaje. Y de ahí la importancia que tiene el lenguaje, y particularmente el lenguaje literario. Hoy día casi que da dolor entrar a las redes sociales y ver cómo algunos asesinan nuestra lengua, porque literalmente la asesinan. No prestan atención a la ortografía, no prestan atención al orden, no prestan atención a los significados, no prestan atención a una serie de cosas terribles. Y eso obviamente no solamente nos afecta en el aspecto estético, además nos afecta la capacidad de comprender qué es lo que estamos leyendo. Cuando desproveemos al lenguaje del orden necesario, de la simetría necesaria, entonces tenemos problemas para empezar a entenderlo. Los mayas fueron excelentes comunicadores, tanto que hasta el día de hoy, después de miles de años de extintos como tribus dominantes en el mundo, podemos seguir disfrutando de su lenguaje. Hay una diferencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje literario. Por ejemplo, la claridad. Una expresión es clara cuando los sentimientos e ideas que exterioriza se entienden fácilmente, al existir claridad se evitan las malas interpretaciones erróneas, las ambigüedades o anfibologías, diferentes elementos de la literatura que impiden que podamos comunicarnos adecuadamente. Pero a través de la escritura, a través del lenguaje literario, podemos tener claridad. ¿Por qué? Porque cuando estamos escribiendo podemos rehacer la oración si no nos gusta, podemos cambiar el orden, podemos cambiar el sentido de tal forma que podemos comunicarnos mejor. Además de eso, otra de las ventajas del lenguaje literario es la propiedad. Es la cualidad que tienen los vocablos de indicar el estado de ánimo del escritor. Se da cuando las palabras usadas se ajustan convenientemente y exactamente a lo que se pretende expresar. Y nosotros en América Latina tenemos grandes expositores de la literatura que se han hecho famosos alrededor del mundo. Por mencionar algunos, Octavio Paz, también tenemos al famoso Gabo, a Laura Restrepo, a Robén Darío de Nicaragua y muchos otros más que pudiera mencionar que escribían y se comunicaban a través del mismo lenguaje que nosotros hablamos, pero con propiedad, por las razones que ya mencioné. Luego también hay un vigor expresivo. Se presenta cuando el escritor expresa con fuerza representativa lo que el escritor quiere comunicar o exteriorizar. Cuando esto ocurre se dice que hay plasticidad en el lenguaje. Hay un vigor expresivo de tal forma que se hace evidente para aquellos que ponen atención a lo que está escrito. Además de coro, eso es algo que nos hace mucha falta hoy día, ¿no es cierto? Especialmente en las redes sociales donde fácilmente insultamos, o no nosotros, pero por ser inclusivo insultamos a los demás. De coro apunta a la dignidad en el lenguaje. Es evitar lo chabacano, lo grosero o falto de pudor. No obstante, la literatura a veces presenta expresiones que para algunos son malsonantes o términos vulgares cuando se quiere acentuar la crudeza en el escrito. Sin embargo, podemos guardar de coro y usar el lenguaje chusco solamente cuando es estrictamente necesario para comunicar mejor nuestras ideas. Luego tenemos la corrección. La literatura, el lenguaje literario, implica el respeto a las normas lingüísticas vigentes. Es evitar la infracción de las reglas sintácticas, los vicios de palabras y los barbarismos. Entre ellos los americanismos, aquellas palabras que hemos robado del idioma inglés y que usamos sin saber que en realidad son barbarismos, como parquear, como aseguranza, que es un término que no existe en realidad, porque es un barbarismo. Es el robarnos una palabra anglosajona para usarla en mal castellano. No existe aseguranza en realidad. Existe el seguro, es una forma de seguro. Pero en fin, sigamos adelante, quiero avanzar. Y finalmente tenemos la armonía, y hay dos más. Corresponde a la acertada colocación y elección de las palabras. Ahí hay un arte, verá, armonía. Corresponde a la acertada colocación y elección de las palabras. De modo que su distribución en la frase u oración realcen los elementos del lenguaje. Y finalmente, ahora sí, abundancia. Sinónimo de riqueza idiomática. En la variedad del vocabulario y en el uso peculiar de la sintaxis, los recursos que evitan la monotonía en cualquier escrito. ¿Quieres aprender a comunicarte bien? ¿Quieres aprender a hablar bien? También tenemos mucho que leer. Tenemos mucho que devorar a través de nuestros ojos. Estamos rodeados de escritores excelentes. No solamente latinoamericanos, pero americanos, europeos. Por ejemplo, clásicos que nosotros no podemos darnos el lujo de no conocer. La metamorfosis de Frank Kafka, por ejemplo. O el Quijote de Cervantes y Saavedra. O Cien años de soledad de García Márquez. Y si vamos más atrás, los poemas de Rubén Darío, los motivos de Lobo y muchísimos otros libros más y algunos más actuales. Si queremos, por ejemplo, un concepto actual, acertado, apropiado en español. Podemos leer a Pilar Rahola, de España, por ejemplo, de Cataluña. O podemos leer a Montaner, Carlos Alberto Montaner. Es un escritor de nuestra generación, al cual es una delicia leer. En fin, queremos hablar bien. Queremos conocer la abundancia de la literatura, el clímax de la literatura. Ahora, debemos esforzarnos por rodearnos de aquellos que algunos dicen que son los mejores amigos del hombre. En este caso, no es el perrito que sí lo es y ocupa un lugar especial, pero los libros. Los libros son los mejores amigos de la humanidad. Y finalmente, pureza. Es el empleo de voces y construcciones propias del idioma sin injerencia de elementos innecesarios. A lo largo de nuestra clase, alguna de ellas, comenzaremos con fracciones de algunos de estos libros que yo he mencionado, segmentos de algunos de estos libros, para introducirlos a la literatura, no como una mera necesidad para adquirir ciertos puntajes académicos. No, para enriquecernos como seres humanos, para transformarnos al igual que la metamorfosis de Kafka y llegar a un nuevo lugar como seres humanos. Así que a mí me apasiona la literatura. Ya vieron que me apasiona. Y hablando de libros, quiero rápidamente dejar con ustedes los libros que son nuestros libros de texto, por si alguno no había tenido la oportunidad de tener la foto. Estos son los cuatro libros de texto que estaremos usando. Ahí ve usted la descripción, el nombre de cada libro. Y lo que es más importante, el número ISBN, que es como un ID de cada, un número de identificación. Perdón, ya estoy hablando del lenguaje y los americanismos, ¿verdad? Un número de identificación que cada libro tiene, que es único. Este número, ese es el ISBN, el número ISBN, que está aquí, déjenme ver si consigo mi láser, mi puntero láser. Este número que está aquí, por ejemplo. Si quieres estar seguro que lo que ordenas en internet, en el caso de que compres tus libros en Amazon, o que los compres en eBay, o Barnes & Noble, o cualquier otra librería, asegúrate que va a ser este mismo número. Por ejemplo, este es el de matemáticas, porque hay muchos libros de matemáticas, probablemente todos buenos. Pero este es el seleccionado por el sistema de educación, ¿verdad? Aquí en Texas, para estudiar matemáticas o estudios sociales. Asegúrense que es el número correcto, el número de identificación correcto, para asegurarse que les den lo que ustedes están pidiendo. Lo mismo, también, una sugerencia que puedo hacerles es, algunas de las bibliotecas públicas, digo algunas porque no tengo a ciencia cierta, no estoy a ciencia cierta, seguro que todas, pero sí sé que algunas de las bibliotecas en el área de Dallas, las bibliotecas públicas, tienen estos libros para prestarlos, no para venderlos. Pueden prestarlos por el tiempo que ustedes los necesiten. Algunos dirán, pero la librería está cerrada. Sí, está cerrada para visitas presenciales, pero está abierta para citas desde la acera, ¿verdad? Desde, usted va, se estaciona cerca de la librería. Para hacer eso previamente, tuvo que haber llamado, haber dicho cuál es el libro que usted necesita, ellos verificar si lo tienen y recibir de parte de ellos una hora y un día para ir y recogerlos. La biblioteca tiene algunos de estos libros, yo personalmente los he visto, así que estoy seguro que los tienen. Muy bien, vamos ahora acerca de esta prueba de razonamiento a través de las artes del lenguaje. Vas a tener aproximadamente 150 minutos, incluido un descanso de 10 minutos, para resolver aproximadamente 51 ejercicios. Puede ser que el tiempo haya variado un poquito y la cantidad de preguntas, pero no será un gran cambio. El 75% de los textos de la prueba serán informativos, incluidos pasajes de no ficción, de ciencias, estudios sociales y ámbitos laborales. El 25% restante serán textos literarios. Es decir, esta prueba se trata de leer, leer comprensivamente, leer de tal forma que entendemos lo que estamos leyendo y después entonces pedir, hacer lo que ellos nos piden, ya sea encontrar la idea principal o encontrar las ideas secundarias o llegar a conclusiones que no están explícitas, pero están implícitas en el texto, hacer resúmenes, también hacer ensayos, encontrar los puntos de vista de dos personas que tienen ideas opuestas, cosas similares a esas, ejercicios como ese, es lo que lo van a llevar a ustedes a alcanzar su GIDI. No se trata de memorizar textos de memoria, sino de aprender a leer de manera comprensiva. El contenido de este estudio, de este libro, son cuatro unidades. La unidad 1, que vamos a comenzar en unos minutos, comprende de 24 lecciones y básicamente está enfocado en la comprensión de la lectura. La unidad 2, usted aprenderá a analizar argumentos y a comparar textos. Son 13 lecciones. Luego la unidad 3, la respuesta extendida. Esa le va a ayudar a aprender a hacer un ensayo, aprender a hacer una conclusión, aprender a hacer un resumen, etc. Y finalmente, la unidad 4, que tiene 20 lecciones y es básicamente de edición. Aprender a editar material escrito. Lo cual sería, dicho de otras palabras, aprender a leer, entender y comunicar bien de manera escrita. Ese es el contenido del curso. La unidad 1 va a tratar de todas estas clases que están aquí a la izquierda. Determinar la idea principal, resumir, determinar la secuencia, categorizar, identificar causa y efecto, comparar y contrastar. Son dos cosas diferentes. Comparar es encontrar las cosas en común y contrastar es encontrar las cosas que hacen diferente un objeto o un acontecimiento. Y cada una de estas, determinar el punto de vista del autor, hacer inferencias, etc. Así que, esta es comprensión de lectura. Lo más probable es que todos los días leas algo. Espero yo que sí. Y no solamente veas televisión. Información de un sitio web, un correo electrónico, un manual del empleado o un artículo de revista. Puede ser que estemos leyendo. Yo me acuerdo, hace algún tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, todavía uno acostumbraba a leer el periódico en papel. Era un gusto, para algunos lo hacían en la mañana, con el café de la mañana, y otros en la tarde que llegaban de la oficina, ¿verdad? Leíamos el periódico. Hoy día, la mayor parte de los periódicos se volvieron digitales y los podemos leer en nuestra computadora, aunque debo admitir que no es lo mismo. Es diferente la sensación. Pero, en fin, muchos de los textos que lees son textos de no ficción, cuyo propósito principal es informar y educar. Los textos de no ficción, el propósito que tienen es informar y educar. Es posible que también leas ficción, como novelas, cuentos, cortos o historietas. Ojalá que no sean las novelas de vaqueros. Esas no cuentan. Este tipo de textos entretienen al lector con relatos de aventuras, romance y misterio. Por ejemplo, María de Jorge Isaacs. Es un clásico del romanticismo latinoamericano. Quizá algunos de ustedes lo leyeron y saben de lo que les estoy hablando. Independientemente de lo que leas, las destrezas de la buena lectura son importantes, tanto para la vida diaria como para tener éxito en el trabajo y en la educación superior. Las selecciones de no ficción y de ficción que siguen son similares a las que verás en la prueba de razonamiento a través de las artes de lenguaje. Es decir, los ejemplos que vamos a usar, los ejercicios que vamos a hacer en la clase son muy similares. En algunos casos los mismos que van a aparecer en los exámenes. Al igual que las otras áreas de prueba de GED, las preguntas sobre estas obras pondrán a prueba tu capacidad. Esto es clave, mire. Tu capacidad de qué? De memorizar? No. Tu capacidad de leer e interpretar pasajes mediante el uso de diferentes destrezas de la lectura. Esa es la clave en la vida. No solamente en el examen de GED. Muchos se pierden buenas oportunidades porque no aprendieron a leer comprensivamente. Nosotros tenemos que aprender, lo voy a repetir aquí, debemos desarrollar la capacidad de leer e interpretar. Básicamente esa es la vida. Aún hasta para entender a las personas. De alguna manera las leemos y las interpretamos. Cuando te enamoraste por primera vez, ¿cómo te diste cuenta de que esa persona que quizá hoy está contigo o estuvo contigo en algún momento y que es una parte importante en tu vida? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque se leyeron. Era un lenguaje, obviamente, no era literario ni quizá ni era tan expresivo, pero era un lenguaje corporal, ¿verdad? Y aprendiste a leerlo, aprendiste a entender a esa persona que significa tanto para ti era a lo largo de tu vida. De la misma manera tenemos que hacer con la vida. La vida no lo hace más fácil. Para ello está la literatura. En la unidad uno practicará destrezas claves relacionadas con la lectura de obras de no ficción y de ficción, de ambas. Ambas son importantes. Uno de los poemas de ficción más hermosos que yo conozco se llama Los motivos de Lobo, de Rubén Darío. En algún transcurso de la clase, no hoy, pero en algún momento en este camino que estamos iniciando, tendremos la oportunidad de leer Los motivos de Lobo. Otra de la literatura de ficción, que son de mis favoritas, son las novelas de realismo mágico del gran Gabriel García Márquez. El amor y otros demonios, por ejemplo, es uno de los libros. Cien años de soledad es como la Biblia de los latinoamericanos, de los sudamericanos, de aquellos que aman la literatura. No podemos no haber leído Cien años de soledad. En fin, El Quijote de Cervantes es otra obra clásica y ahora las venden hasta reducidas y en un lenguaje más actual. En fin, este razonamiento a través de las artes no le pongan atención a las fechas. Las fechas no están actualizadas, ¿verdad? Solo es una idea de las clases que vamos a tener. No nos vamos a detener en esto porque vamos a empezar mejor de una vez la clase. Lección número uno. Determinar la idea principal y los detalles. Apenas estamos entrando en la lección. Antes era más información previa que ustedes necesitaban conocer. Y vamos a comenzar presentándoles. Este es un anuncio que se salió al aire en el verano del 2020 en la página de la biblioteca. Yo quisiera que lo lean, por favor, detenidamente, con dos preguntas en mente. ¿Cuál es la idea principal de este banner, de este volante, de esta página de Internet? ¿Y cuáles son las ideas secundarias o los detalles? ¿Cuál es la idea principal y cuáles son los detalles o las ideas secundarias? Por favor, tómense unos minutos y detenidamente vean este banner, esta página, ¿verdad? Y contéstense cuál es la idea principal. ¿Cuáles son los detalles? ¿Cuál es la idea principal y cuáles son los detalles? Creo que voy a darles un par de minutos más. La idea principal sería lo que están ofreciendo en este caso las clases de inglés o las de GD. Y los detalles serían el horario, el lugar y el horario. Los teléfonos y ese tipo de cosas que aparecen ahí. Ok. ¿Cómo pudiéramos resumir esa idea principal de tal forma que abarque a cada una de las tres actividades que hay? ¿Qué sería la idea principal incluyendo los tres? O sea, pensemos en los... Porque ofrece clases de inglés, clases de GED en línea en español y clases de GED en inglés, obviamente. Podría ser... Sí, dígame. Podría ser exhortar al público en general para que estudien cualquiera de las clases que están ofreciendo la librería de una manera práctica y los detalles serían efectivamente el horario, dónde serían y todo lo que está especificado, creo, a mi punto de vista. Muy bien. ¿Alguien quisiera agregar algo más? Bueno, la idea principal sería que están ofreciendo un aprendizaje, ¿no? Que aprenda uno algo ya sea inglés y GD y que va a ser en línea. Así es. Muy bien. Todas tienen razón. Bueno, la idea principal, podemos, agregando una más, podemos, otra idea más, podemos resumirla como el deseo que tiene la biblioteca de ayudar a la comunidad a seguir aprendiendo. Ya sea inglés, ya sea estudiando para alcanzar su bachillerato por madurez, que así se conoce GD en español, o en inglés y en español. Las ideas secundarias, efectivamente, como ustedes lo mencionaron, es el tiempo en que duran las clases, las fechas y otro aspecto importante es que son gratis y que todos pueden participar. Y lo mismo sucede con las clases de GD actuales que estamos tomando. Son gratis, ¿verdad? No cuestan, no les van a costar nada. No porque las clases no tengan un costo, claro que las clases tienen un costo, pero para ustedes es gratis porque es el deseo de la librería de devolver a la comunidad, de ofrecer a la comunidad. No solamente de habla inglés, sino de habla español, los que hablamos español, la oportunidad de seguir creciendo. Muy bien, excelente. De eso se va a tratar la clase siguiente, determinar la idea principal y los detalles. Ok, conceptos. La idea principal de un pasaje es el concepto más importante que quiere comunicar el autor. Repito, la idea principal de un pasaje es el concepto más importante que quiere comunicar el autor. Volviendo al anuncio que vimos de la biblioteca, la idea principal de ese pasaje es que el que lo escribió quiere estar seguro que la comunidad entienda que la biblioteca está ahí para ofrecerles la oportunidad de seguir creciendo. Y entonces luego vienen las ideas secundarias, los diferentes cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, sigo leyendo. Los párrafos también tienen ideas principales que respaldan la idea principal del pasaje. La idea principal de un párrafo se enuncia en su oración principal, por ejemplo. La idea principal, obviamente, es la oferta que nos hace la biblioteca de seguir estudiando, de seguir creciendo. Pero cada párrafo, cada uno de estos etiquetas de diferentes colores tienen una idea principal. Por ejemplo, esta es las clases de inglés, las clases de IED en español y las clases de IED en inglés apoyan la idea principal de todo, que es la oportunidad que la biblioteca nos ofrece. Pero cada párrafo tiene también su idea principal. Ok, sigo leyendo. Los detalles de apoyo, como las fechas, no sé si aparecen ahí, las fechas, el tiempo de duración, las instrucciones o los pasos, como por favor visite nuestra página web para registrarse o llame al teléfono tal. Verá, esos son lo que entra dentro de lo que son los detalles de apoyo. Proporcionan más información sobre la idea principal o la respaldan. Estos detalles pueden incluir datos, explicaciones, estadísticas, ejemplos, descripciones, tal como le vimos en el ejemplo anterior. Las ideas principales pueden estar expresadas de manera directa o implícitamente. Es decir, que no se mencionan de forma explícita, pero están implícitos en el pasaje. Luego vamos a aclarar la diferencia entre explícito o implícito. Cuando una idea principal está implícita, piensa acerca de lo que significan los detalles en términos del párrafo o del pasaje. Entonces, vamos a aprender a determinar la idea principal y los detalles de una historia, de un hecho histórico, del discurso de algún político o alguien importante, o aún el sermón que da el padre o el pastor en la iglesia, si vas a una iglesia, o el editorial de un periódico. Podemos practicar, encontrar la idea principal. ¿Qué es lo que este señor pretende? Por ejemplo, hay una campaña muy grande a favor de que nos pongamos la vacuna. Yo soy uno de los que creo, aunque obviamente tengo mis creencias espirituales, pero creo también en la ciencia. Creo que la ciencia ha evolucionado de tal manera que muchas de las cosas que antes se tardaban mucho para lograr, la ciencia ha ido avanzando, no solamente en relación a las vacunas. Por ejemplo, antes, voy a usar un ejemplo de las mujeres. Por ejemplo, antes un parto, después de los 30 años de edad, era un parto de alto riesgo. Hoy día no, porque la ginecobstetricia ha evolucionado tanto que hay mujeres que llegan a la medianía de su vida, que están en los años 50 y tienen sus bebés sin ningún problema, porque la ciencia ha evolucionado. Lo mismo también en las vacunas. Entonces, hay una gran campaña a favor de la... Y no estoy haciendo campaña en este momento, solo estoy poniendo el ejemplo, porque yo no trabajo con... Ni me han puesto la vacuna a mí, siquiera. Pero hay una campaña de médicos, de científicos, de maestros, de bomberos, de los políticos, hablando sobre la vacuna. ¿Cuál es la idea principal? Que nos pongamos la vacuna. Porque eventualmente eso va a ayudar a la crisis que esta pandemia creó y el mundo va a volver a lo, entre comillas, normal. ¿Que hay riesgos con la vacuna? ¿Que hay efectos que pudieran ser imprevistos? Sí, pero sucede con todas las medicinas. Lo que pasa es que la mayor parte de nosotros no leemos las prescripciones, los detalles, ¿verdad?, de cada medicina. Por ejemplo, la próxima vez que te den una medicina receptada, perdón, vas y la compras, acuérdate que te dan junto con el recibo, te dan un papel enorme con todo lo que puede pasar si tú tomas esa medicina, ¿verdad? Solo que uno no lo lee. Pero, en fin, toda la campaña que hay en los medios de comunicación, en las oficinas públicas, en los hospitales, tienen una idea principal. Usan diferentes formas, pero hay una idea principal, que nos pongamos la vacuna. Esa es la idea principal de esa gran campaña. Ok, las ideas principales, ya dije, vamos a avanzar entonces. Muy bien. Quise traer a este señor en forma de un clip o de una gráfica, una caricatura es el nombre correcto en español. Este señor fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austriaco y finalmente estadounidense, y se le considera el científico más importante, conocido y popular del siglo XX, don Albert Einstein. Seguramente ustedes oyeron hablar de él. En 1915 presentó la teoría de la relatividad general, en la que reformuló por completo el concepto de la gravedad. En 1919, cuando las observaciones británicas de un eclipse solar confirmaron sus predicciones acerca de la curvatura de la luz, fue idolatrado por la prensa mundial. Einstein se convirtió en un ícono popular de la ciencia mundialmente famoso, un privilegio al alcance de muy pocos científicos. Y cuando alguien piensa en una idea nueva, piensa inmediatamente en esta imagen de Albert Einstein. Y esta imagen, esta caricatura, la hicieron de una foto. Los genios son muy particulares, ya los hemos visto. Y tiene una foto donde saca la lengua tal como está en la caricatura, y se hizo famosa. Y ahora, cuando alguien piensa en una idea brillante, en una idea principal, en una idea novedosa, en una idea nueva, pensamos en Albert Einstein. Ideas principales. Vamos a dar algunos conceptos antes de ir a los ejercicios. La idea principal de un texto es aquella que expresa en su esencia lo que el autor quiere transmitir. Todos esos documentos que hay, que hablan sobre las vacunas y sus procesos y los beneficios, tienen una sola idea en mente, que nos vacunemos. Esa es la idea principal de esa campaña actualmente. Pero volviendo en general a las ideas principales, constituyen la causa principal del desarrollo de las ideas subsiguientes. Y su eliminación provocaría que el resto del texto no tuviera sentido. Cuando al texto le arrebatamos la idea principal, lo dejamos sin cabeza. Y sin cabeza no va a ningún lado. No tiene ningún efecto. No se puede mover. Está muerto. La idea principal, ¿verdad? Hace que cuando hay una idea principal, es una idea brillante, una idea importante, esa idea principal da origen a otras ideas que van a apoyarla a la misma, y que se convierten en parte de todo un sistema de andamios para sostener la idea principal. Volviendo al ejemplo de la vacuna, era el gobierno de los Estados Unidos, la OMS y las organizaciones de salud a nivel mundial están preocupadas y quieren que la humanidad, que las personas se pongan una vacuna, ¿verdad? Y para ello han creado una gran campaña global, ¿verdad? Que la idea principal es que la gente se vacune. Y tienen razón, porque obviamente hemos visto partir o morir a mucha gente a raíz de la vacuna. No queremos que más personas sigan muriendo. No queremos que los hospitales sigan rebasados con pacientes conectados a una máquina, a un respirador artificial. Entonces, esa idea principal dio origen a muchas ideas más que se están manifestando de diferente forma, pero al final de cuentas la idea principal es, ya lo dije, Una idea puede ser principal porque resume lo dicho o porque lo provoca. Por tanto, contiene el mensaje global del texto, su contenido más importante y esencial. Ok. Además, una idea principal expresa la afirmación más general, lo que abarca y da sentido a las demás ideas del párrafo. Número dos, afirma lo más importante, lo más preciso. Si se suprime esta idea, el párrafo queda incompleto. Es como la columna vertebral de un escrito. Imagínense una persona sin columna vertebral, ¿verdad? Sería no más que una masa sin forma y sin sentido, ¿verdad? Porque la columna vertebral y el esqueleto sostienen todo lo que nosotros somos. Lo mismo sucede con las ideas principales. Una idea principal es como el esqueleto, como la columna vertebral, la columna principal que da sustento a una idea. Número tres, a veces se indica explícitamente qué es la idea principal. Es decir, con expresiones tales como lo más importante, lo principal, destaquemos, concluyendo, en resumen, todo eso habla de que lo que viene es la idea principal. A veces no están estas palabras y simplemente tenemos que intuir cuál es la idea principal. Y aquí ahora viene una transparencia muy importante de cómo determinar la idea central de un texto. Porque la idea de la destreza que queremos aprender es interpretar cuál es la idea principal de un texto. Para eso vamos a valernos de diferentes herramientas. Aquí hay una, por ejemplo, cómo determinar la idea central de un texto. Para determinar el tema central debemos preguntar de qué nos habla el texto. Y veamos un ejemplo. Seguimos aquí en este orden. Ok, este es el texto. La cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación a una escala determinada de la superficie de la Tierra. Es decir, la elaboración de mapas. Este es el texto. ¿Cuál es la idea principal de este texto? Vamos a ir viéndolo aquí a la derecha. Para reconocer la idea principal es útil la pregunta. ¿Qué se dice respecto al tema? Es decir, ¿de qué nos habla el texto? El tema del texto pudiera ser simplemente la cartografía. ¿Verdad? O conceptos de cartografía. ¿O qué es la cartografía? ¿Qué dice sobre el tema de la cartografía? Dice que la cartografía es la ciencia que representa la Tierra a través de mapas. Esa sería la idea principal. Por un momento, hagan su propio análisis de este cuadro. Verá, hasta que... De tal forma que lo comprendamos mejor. Leemos en este orden. De izquierda a derecha. Primero la línea de la izquierda y luego la de la derecha. Hacer el mismo análisis que yo hice hace segundos con ustedes. Por un minuto. El texto es... La cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación a una escala determinada. De la superficie de la Tierra. Es decir, la elaboración de mapas. No sé si ya lo notaron. Pero el tema y la idea principal no es lo mismo. ¿Ok? El tema es diferente. El tema de este texto... Es decir, lo que iría aquí arriba al frente... Es el tema. El tema podría ser simplemente la cartografía. Porque este texto habla sobre la cartografía. Ahora, ¿qué es la idea principal? Lo más importante que se dice sobre el tema. El tema es la cartografía. ¿Y qué es lo más importante que se dice en este pequeño párrafo que habla sobre la cartografía? ¿Qué es lo más importante? Este párrafo que está aquí. La cartografía es la ciencia que representa a la Tierra a través de mapas. Y es entonces, como eso es lo más importante de este segmento de texto que está aquí, se convierte en la idea principal. No en el tema. El tema y la idea principal son diferentes. El tema es lo que va al frente o en el inicio del texto, pero no necesariamente es la idea principal. Como les digo, el tema aquí lo escogieron concepto de cartografía. A mí me parece un tanto largo. Yo le hubiera puesto la cartografía simplemente. Y luego, entonces, para encontrar la idea principal, hay que preguntarnos qué se dice, qué es lo más importante que este texto nos dice sobre el tema de la cartografía. Bueno, ya lo vimos. La cartografía es la ciencia que representa a la Tierra a través de mapas. Entonces, esto, que es lo más importante de todo este texto anterior, es la idea principal. Y ahora algunos consejos más. ¿Cómo identificar la idea principal? Extras. Yo, si fuera a ustedes, a este sí le tomaría una fotito o las copiaría en mi cuaderno. Puede ser uno, le toma una foto o lo copia o lo escribe, mejor dicho, en su cuaderno. Puede escribirlo con sus propias palabras, pero estas ideas son importantes. ¿Cómo identificar la idea principal? Uno, debemos entender que pueden estar explícitas. Es decir, el texto puede decir lo más importante. Concluyamos que, en definitiva, explicando que lo que viene es lo más importante. O simple y sencillamente está escrita, ¿verdad? Y no tiene esas palabras, en caso cual, la idea está implícita. Es decir, nosotros tenemos que descubrirla. El texto no se encarga de decirnos, esto es lo más importante. Cuando es explícito, sí, el texto nos dice, ¿verdad? Entonces concluimos que, o lo más importante, pero en el caso de cuando están implícitas, significa que nosotros tenemos que descubrirla. Por ejemplo, como en el caso anterior que vimos de la cartografía. No nos dice cuál es la idea principal, pero está implícita y nosotros la descubrimos haciendo el análisis. Ok, entonces tomen en cuenta eso. Las ideas principales pueden estar explícitas, es decir, el texto explicarnos cuál es la idea principal, o implícitas donde nosotros tenemos que hacer el trabajo de análisis detenido para encontrar la idea principal. Número dos, si están implícitas, se emplea el proceso de abstracción, un procedimiento deductivo que permite sacar la esencia del texto eliminando los detalles. Verá si está implícita, es decir, si no se describe claramente cuál es la idea principal, o no se anuncia. No hay un enunciado que dice que es la idea principal, pero hay que hacer un proceso de abstracción. Hay que ir quitando lo que nos parece menos importante y dejando lo más importante. Número tres, la información principal se recuerda mejor que las informaciones secundarias. Número cuatro, identificar las frases que desarrollan una idea importante. Número cinco, seleccionar las palabras claves representativas. Generalmente sustantivos, verbos y expresiones sustantivadas. Esas son algunas ideas para identificar el tema. Para localizar la idea principal de un párrafo se utilizan diferentes procedimientos. Sigo simple y sencillamente ampliando las ideas que nos ayuden a identificar la idea principal. Uno lee atentamente el párrafo elegido. No a vuelo de pájaro, no, atentamente, comprensivamente. Asegúrate que entiendes todo. Así como cuando lees un documento donde te están ofreciendo un cheque, verá, pero tienes que llenar una fórmula y tú no quieres equivocarte, porque si te equivocas se va a atrasar que llegue el cheque. Y entonces lo lees detenidamente y si es necesario, si no hay algo que no entiendes, le preguntas a alguien, ¿y aquí qué quiere decir eso? Porque quieres asegurarte que quieres, desde la primera vez, hacerlo bien. Lee atentamente el párrafo elegido. Número dos, subraya las oraciones que consideres que contienen la idea principal. Cuando tú crees que diste en el clavo, que encontraste la idea principal, subraya esa idea. Actualmente se usan los marcadores transparentes, amarillos o verdes, para subrayar. Bueno, hoy día, señores, vivimos en un mundo donde tú ya ni necesitas teclear prácticamente. El programa de Microsoft Office, el procesador de texto, Word, es para escribir. Tú puedes dictarle y te corrige la ortografía y puedes agregar elementos ortográficos. Sin embargo, todavía podemos subrayar si necesitamos, pero así estamos leyendo. Lo que quiero decir es que la ciencia ha evolucionado tanto que cada vez es más fácil. Entonces, subraya las oraciones que consideres que contienen la idea principal. Desecha aquellas que ejemplifiquen, expliquen o repitan. Cuando alguien está tratando de vendernos una idea principal, va a insistir, lo va a repetir, lo va a ejemplificar. Si nos va a dar ejemplos, va a ser repetitivo. Anula esas cosas, solo deja la idea principal. Y olvídate de los ejemplos, porque si ya tienes la idea principal, eso es lo que importa. Y número tres, resume las oraciones subrayadas. Ya una vez que subrayaste, tienes tres, cuatro frases subrayadas o oraciones subrayadas. Entonces, encárgate de resumirlas, ponerlas en resumen. Y eso que obtengas al final va a ser la idea principal. Obviamente, habrá que pulirlo un poco. Quizás esté un poco largo, haya que reducirlo. A lo mejor puedes decirlo con menos palabras. A lo mejor puedes dar menos vueltas. A lo mejor puedes evitar algunas cosas y elegir. Como el ejemplo que vimos de la cartografía. Ahí decía conceptos de la cartografía. No había necesidad de la palabra conceptos, en realidad. Con que el tema fuera la cartografía, verá, era suficiente. Muy bien. Ahora vamos a entrar a hablar un poco sobre las ideas secundarias. Tenemos tres minutos antes de tener nuestro receso. Las ideas secundarias son aquellas que refuerzan, reintegran, confirman, enfatizan lo expresado en la idea principal. Esto va a ser un poco más rápido. Explica y desarrolla el contenido de la idea principal. Es decir, una idea secundaria lo que hace es explicar y desarrollar el contenido de la idea principal. Por ejemplo, la idea principal es ponte la vacuna. Necesitamos ponernos la vacuna. Una idea explícita, una idea secundaria es inscríbete en una página de registro. Verifica cuándo le toca a tu grupo. Encuentra los lugares donde, o estos son los lugares donde la gente puede vacunarse. El costo te va a salir gratis. Todo eso son ideas secundarias de una idea principal, que es que la gente se vacuna. Las ideas secundarias expresan datos, accesorios, detalles, ejemplos, anécdotas, matices y puntualizaciones que complementan la idea principal. Por ello, ésta seguirá teniendo sentido aunque se supriman ideas secundarias. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Bueno, déjame poner el último. En sí misma tienen poco sentido. Es decir, si aíslas estas ideas secundarias de la idea principal, pierden sentido. Verá, porque en sí mismas tienen poco sentido. Adquieren un sentido más amplio al relacionarse con la idea principal de la que depende. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La idea principal para nosotros en el 2021, por ejemplo, en el caso de aquellos que tienen hijos, y si no, imagínense, imaginémonoslo, podemos decir la idea principal es ser mejores padres. ¿Cuál es la idea principal? Ser mejores padres. ¿Cuáles serían entonces las ideas secundarias? Lo que vas a hacer para ser un buen padre. Entonces, una idea secundaria es ir a los partidos de fútbol de Juancito, si es que así se llama tu hijo. Ver la serie favorita romántica con mi hija. Salir por lo menos una vez por semana a tomarnos un helado, serían las ideas secundarias. ¿Cuál es la idea principal? Ser un buen padre. Este año te has propuesto ser un buen padre. Entonces, lo que vas a hacer para alcanzar esa meta, para alcanzar ese propósito, se convierten en ideas secundarias. Muy bien, vamos a parar aquí. Vamos a parar por 10 minutos. Son las 3.30, volvemos a las 3.40 exactamente para continuar la clase. Este es un receso para ir al baño, para prepararte un café como yo. Ahora mismo voy y preparo un cafecito. O simplemente para estirarte un poco, hacer una llamada telefónica si que necesitas llamar. En 10 minutos volvemos. Ok. Ok. Muy bien. Espero que todos estemos de vuelta ya listos para continuar. Rápidamente, la relación de las ideas principales y las ideas secundarias. Es mi intención bien aclarar los conceptos. Sin embargo, su prueba de Gidi no se tratará de repetir o memorizar los conceptos que hoy estamos compartiendo. No. Más bien es ayudarles a desarrollar la destreza precisamente de interpretar cuál es la idea principal del autor. Esa es la clave. Ese es el asunto. Cuál es la idea principal del autor. Y para eso vamos a seguir avanzando. Tengo aquí mi cafecito ya reanimado. Espero que ustedes también. Una de las cosas en cómo se relacionan la idea principal a las ideas secundarias es que si bien es cierto que las ideas principales pueden independizarse, las secundarias no tienen la posibilidad de existir sin aquellas. Las secundarias solamente están para apoyar la idea principal. Su importancia radica en aclarar y dar cuerpo a las primeras. Ya lo dije, pero quiero repetirlo porque quiero estar seguro de que estamos hablando el mismo idioma, por así decirlo. Dirán, pero profesores, estamos hablando todos español o spanglish cuando menos, ¿verdad? Sí, pero a veces, aunque hablamos el mismo spanglish, no comunicamos, no entendemos todos por igual. En fin, esto puede detectarse con la lectura misma. Se puede leer solo las ideas principales y comprender perfectamente el sentido de lo escrito, obviamente. Pero no es posible hacer lo mismo solamente con las ideas secundarias, pues no le encontraríamos sentido completo al texto. Las ideas secundarias solamente existen para apoyar las ideas principales. Las ideas principales pueden subsistir sin necesidad de las ideas secundarias, pero las ideas secundarias no tienen propósito de ser si se quita la idea principal. Ha sido importante este asunto. Muy bien, idea principal y detalles. Algunas de las lecciones de este estudio, de este libro, hacen énfasis en la habilidad de la lectoescritura. ¿Qué es eso? Es leer, subrayar y entender. La idea principal y detalles, ¿verdad? Esta te ayuda a comprender los contenidos de los textos. Ten en cuenta que un párrafo está construido por una idea principal o IP, idea principal, que dice acerca de qué se trata dicho párrafo y por otras oraciones correspondientes a detalles. Los detalles apoyan la idea principal. Por ejemplo, aquí tenemos un párrafo. Presten atención, ¿eh? Lo bueno es que están despiertos todos, recién salidos del receso con su cafecito, se lavaron la cara, quizás fueron al baño, se pararon, porque este maestro ya los tenía medio adormecidos en la clase anterior. No, pero vamos a levantarlos. Ok, este párrafo. Pongan atención a este párrafo. Las serpientes tragan completo su alimento. Ellas no mastican el alimento. Como la boca de las serpientes es flexible, pueden abrirla ampliamente. La piel se estira para que la presa pueda pasar entera por la boca de la serpiente. Si la presa es grande, los huesos de la mandíbula, obviamente de la serpiente, se separan. Ok, ¿ve cómo leí? Leí pausadamente, detenidamente. Eso es lectoescritura. Leer de tal manera que entendemos bien lo que estamos leyendo. Otra manera de leer es, las serpientes tragan completo su alimento y ellas no mastican el alimento. Como la boca de las serpientes es flexible, pueden abrirla ampliamente. La piel se estira para que la presa pueda pasar entera por la boca de las serpientes. ¿Ven la diferencia? Hay una enorme diferencia. No solamente en la manera de pronunciarlo, sino en la manera de comprenderlo. Ok, el siguiente cuadro vamos a desmenuzar este concepto, este párrafo, para encontrar la idea principal. Lo mejor yo lo vamos a ver, el ejemplo, pero ya en el siguiente cuadro. Ok, este esquema que tenemos aquí en pantalla nos muestra la idea principal y los detalles del texto. ¿Cuál es la idea principal? Las serpientes tragan completo su alimento. Esa es la idea principal. Detalles que apoyan esta idea principal. Las serpientes no mastican. La boca es flexible y la abren ampliamente. Es otro detalle. Otro detalle, si la presa es grande, los huesos de la mandíbula se separan. Otro detalle, la piel se estira permitiendo que pase entera la presa por la boca. ¿Ve cómo ahora podemos entenderlo más fácil? Teníamos la idea principal, teníamos el concepto general. Las serpientes tragan completo su alimento. Ellas no mastican el alimento. Era como la boca de la serpiente se flexiona y van los detalles. Entonces la desmenuzamos. ¿Cuál es la idea principal? Que las serpientes tragan completo su alimento. Estaba al principio del texto, la idea principal. Todo lo demás eran ideas secundarias, detalles, para ampliar el concepto de la idea principal. Ok, ahora sí nos vamos acercando a los ejercicios. ¿Listos para los ejercicios? Aquí vamos. Disculpe, yo tengo una pregunta. Dígame, a ver. La idea principal, ¿siempre la vamos a poder encontrar al principio o no va a ser así? No, no siempre. Ok. En este caso sí, pero no siempre es igual. A veces está en el medio, a veces el texto dice, da detalles de qué es la idea principal, a veces no. Por eso es que es un arte poder interpretarlo. Pero nada que no podamos hacer, estoy seguro. Porque al final de cuentas, lo que cuenta es la lectura comprensiva. Vio la diferencia de leer, pero a veces leemos así como de carrerita, ¿no? Y obviamente la capacidad de comprender va a ser menor que si nos damos el tiempo de leer pausadamente. Así como leían las cartas de amor. ¿Se acuerdan cuando todos estaban enamorados y recibían una carta? Y antes de abrirla la olían, ¿verdad? Y a lo mejor traía perfumito o algo. Y la leían y la subrayaban. Y ya las tenían todas gastadas de tanto leerla. Así debemos leer para leer de manera comprensiva. Muy bien. Ejercicio. Ok. Aquí tenemos un ejercicio. Tenemos un fragmento de texto. El tema es, tienes un ritmo. Tu reloj interno afecta tu salud. Ok. Este fragmento, el origen, siempre es importante ver el origen. Está aquí abajo. El fragmento, es un fragmento traducido del artículo. Tienes un ritmo. Verá. De un documento del gobierno. Verá. De por ahí del 2014. Entonces, les voy a dar unos minutos. Déjenme incluyo otra. Ahí está. Un par de consejos que les pueden ayudar. Ok. Uno más. Ahí está. Hagan este ejercicio. Léanlo. Apóyense en el recuadro A y B. Y tomen en cuenta las ideas que están ahí en el papelito amarillo, en la etiqueta amarilla. Después vean las preguntas y escojan la que ustedes consideren que es la más correcta. ¿Qué les parece? Para este primer ejercicio voy a darles tres minutos y medio a partir de ahora. Ok. Gracias. 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 Creo que ya pasaron los tres minutos y no estamos cerca. Voy a leer el párrafo con ustedes. A lo mejor dicho, voy a leerlo para ustedes y luego entonces vemos cuál es la mejor opción. Ok. Tema. Tu reloj interno afecta tu salud. Tienes un ritmo. Tu reloj interno afecta tu salud. A tu salud. Vives pendiente del reloj, mirando la hora para no llegar tarde al trabajo, a la escuela o a una cita. Mientras tú luchas por llegar a tiempos o a tus actividades diarias, tu cuerpo cuenta con su propio reloj interno. Por ejemplo, si hubiera que subrayar, yo hubiera subrayado. Tenme, le voy a dar un ejemplo. A ver. Ok. Ok. Yo hubiera subrayado esta primera parte. A ver. Esta primera parte. Tu cuerpo cuenta con su propio reloj interno. Que este reloj biológico te ayuda a estar atento en el trabajo, a sentir hambre a la hora de comer y a sentirte somnoliento por la noche. Cuando tu reloj interno no está sincronizado, tu salud puede verse afectada. Esta también es una frase sobresaliente. De hecho, ya la había subrayado antes. Hace tiempo que los científicos han descubierto que el cuerpo humano tiene ritmo diurno, llamados ritmos circadianos. Tienen nombre como de extraterrestre, ¿verdad? Ritmos circadianos. Circadian en latín significa aproximadamente un día. Estos ritmos naturales son coordinados por una región pequeña del cerebro. Ese reloj maestro, por lo general, funciona durante un ciclo de 24 horas y se ajusta a varios impulsos de tu entorno. A mí esta frase me reloj maestro. El impulso más importante es la luz y la oscuridad. Y luego viene otra idea principal, ¿verdad? Cuando luchas contra tu reloj circadiano. Me recuerda, no sé por qué me viene a la memoria la serie reciente de Disney, de Mandalorian, el Mandaloriano. Bueno, perdón, retomo, perdón la interrupción. Cuando luchas contra tu reloj circadiano y tus actividades te quitan la sincronía con el día y la noche, tu salud podría verse afectada. Esta última frase es fundamental. Aunque ya está subrayada, les estoy dando un ejemplo, como yo lo hago. Los horarios de quienes trabajan por turnos rotativos que deben permanecer en el trabajo una vez que cae el sol, tienen problemas con sus relojes biológicos. Esas personas suelen tener sueño en el trabajo. Además, pueden tener problemas para conciliar el sueño o permanecer dormidos durante horas diurnas después del trabajo. Los estudios muestran que los trabajadores por turnos rotativos corren mayor riesgo de contraer enfermedades cardíacas, problemas digestivos, cáncer y otros problemas de salud, incluyendo la obesidad. Ok, muy bien. Bien, ¿qué dice el recuadro A? Que está ahí como una ayuda. A partir de la lectura del texto subrayado, sabes que la idea principal es que desestabilizar el reloj interno del cuerpo puede afectar la salud de una persona. Esa es la idea principal. Cás que la idea principal está aquí, es esta. Ahí me la voy a subrayar, pero a ver, de otro color. Esta sería la idea principal. Cuando tu reloj interno no está, perdón, sincronizado, tu salud puede verse afectada. Luego el recuadro B. La oración principal hace una afirmación amplia acerca de los efectos negativos que tiene sobre la salud el hecho de que el reloj circadiano no esté en sincronía con el día y la noche. El resto del párrafo respalda la oración principal, ya que brinda un ejemplo de cómo el trabajo por turnos rotativos tiene impacto en la vida de los trabajadores. Y luego dentro del ejercicio, las preguntas pueden incluir otras palabras o expresiones que te pidan hallar las ideas principales o los detalles de apoyo. Por ejemplo, una pregunta puede ser, y si ahí se nos perdió el texto. Ok, en fin. Vamos a la pregunta. Ustedes están listos. Estoy seguro que ustedes saben la respuesta correcta porque nos hemos dado el tiempo de analizar este asunto de manera detenida. ¿Qué detalle respalda mejor la idea de que alterar el ritmo circadiano del cuerpo puede tener un efecto negativo en la salud de la persona? En este caso, no nos pregunta por la idea principal. Nos pregunta, ¿verdad? Dice, por los detalles, por un detalle. ¿Qué detalle? No nos está preguntando encontrar la idea principal. La idea principal ya la encontramos. Está aquí. Sí, ¿verdad? Cuando el reloj interno no está sincronizado, tu salud puede haberse afectado. Yo creo que la mayor parte de la gente que llevamos muchos años aquí en Estados Unidos, en algún momento trabajamos de noche porque era lo único que había. A mí me tocó hace ya algunos años. Y sé por experiencia propia que uno no puede dormir de la misma manera durante el día. Que al final uno termina comiendo más porque come que casi los tres tiempos del día y los tres tiempos de la noche. Y al final eso afecta al cuerpo y muchas otras cosas más. Entonces, tomemos en cuenta. Mirá, nos está preguntando detalle. ¿Qué detalle respalda mejor? ¿De cuál detalle es mejor? La idea de que alterar el ritmo circadiano del cuerpo puede afectar un efecto negativo. ¿Qué respuestas dieron ustedes? Pueden encender sus micrófonos para contestar. ¿La D? ¿La D de dedo? No, la B de burro. Oh, de bueno. La B, sí. Los trabajadores por turnos rotativos corren mayor riesgo de contraer enfermedades cardíacas, problemas de cáncer y otros problemas de salud, si pudiera ser, ¿verdad? Sí, muy bien. Vamos a ver. ¿Alguien más tiene una idea diferente? ¿La A? La A. También es un detalle. Sin embargo, la pregunta era, ¿cuál es el mejor detalle que podría alterar el ritmo circadiano del cuerpo, que apoya esa idea? Vamos a ver la respuesta correcta, que es la B. La B. La B menciona detalles más específicos. Dicen los trabajadores por turnos rotativos corren mayor riesgo de contraer enfermedades cardíacas, problemas digestivos, cáncer y otros problemas. Ahí está. ¿Verdad? La respuesta correcta es B. En la última oración del párrafo, el autor brinda ejemplos específicos de los efectos negativos que tiene sobre la salud de una persona. El hecho de alterar el ritmo circadiano. Me parece tan familiar el nombre, era circadiano. Creo que hay unos personajes de ciencia ficción, no recuerdo ahora de qué serie o de qué película, que se llaman igual, ¿verdad? A ver si alguien se acuerda y sabe. Muy bien. Consejos para realizar la prueba, ¿verdad? De GED. Este es como un tip en medio de la clase. Muchos textos anuncian la idea principal en una oración principal cerca del comienzo de un párrafo. Pero no todos, muchos. O sea, atención, ¿eh? Atención, cuando les toque hacer su examen, es probable que algunos de los textos que les pongan de ejercicios sean de esas características, que el enunciado principal o la idea principal esté al principio o cerca del principio. Otro segundo consejo para realizar la prueba. A menudo, la idea principal se formula también como una conclusión cerca del final del texto. Es decir, si la idea no está al principio, quizás entonces se encuentre al final del texto. ¿Verdad? Y número tres, las ideas principales pueden estar implícitas y pueden que los lectores tengan que inferirlas, ¿verdad? Es decir, deducirlas por ellos mismos a partir de las ideas y la información presentada. Es decir, puede ser que no siempre sean tan evidentes, no siempre se anuncien, ¿verdad? De tal forma que como que se iluminan en el texto, ¿no? A veces hay que hacer un buceo más profundo, ¿verdad? A veces no está en la superficie. Tenemos que adentrarnos un poquito más, ¿verdad? En el texto hasta que esa idea finalmente aparece. Que es como pescar, ¿verdad? A veces pescamos muy rápido, pero son peces pequeños. Porque los grandes a veces están en el fondo. Y tenemos que tener la paciencia de estar ahí con la caña, ¿verdad? Y entonces cuando sentimos el jalón grande ahí, ¡prá! Tirar del anzuelo y agarramos el pez más grande. En fin, a lo mejor no a todos les gusta pescar. A mí me gusta, pero más de teoría. Casi nunca voy, ¿verdad? Pero sí, sí me gusta. Ok. Otro ejercicio. De qué... Este ejercicio tiene por título Los beneficios de la energía eólica. ¿Alguien sabe qué es la energía eólica? ¿O puede deducir por la foto de qué se trata? ¿Inferir por la foto de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? Hello. Uno, dos. ¿Cómo ahorrar energía, probablemente? Sí, está relacionado, pero no. La energía eólica, es este que tenemos aquí. La energía eólica se refiere a la energía producida por el viento. Ok. Los molinos de viento que están aquí, ¿verdad? Por eso están los molinos de viento. Están las vacas también, y aunque les parezca increíble, el excremento de las vacas, ¿verdad? Procesado de tal forma, también puede producir energía, pero no estamos hablando de esa energía ahorita. Estamos hablando de la energía producida por el viento. De ahí que están aquí los molinos de viento actuales. Los molinos de viento actuales me recuerdan los molinos de viento del Quijote, ¿verdad? A quien el Quijote consideró que era un gigante que venía en su contra. Pero para tener más detalles de lo que estoy hablando, busque el Quijote. Está en línea, ¿verdad? Está gratis. Puede descargarlo en versión PDF y puede leerlo para entender de lo que estoy hablando. Muy bien. Aquí viene el ejercicio, entonces. De nuevo, lean concienzudamente y entonces después vienen las preguntas. Todavía hay un párrafo más después de este. No, no. Aquí está. Estamos bien. Voy a darles para este ejercicio, a ver, ¿qué será? Unos... A ver, perdón, perdón. Sí, le voy a dar cuatro minutos. Sí. Gracias. 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 Como ustedes no pueden subrayar el texto, lo que pueden hacer es ir escribiendo las frases que le parecen más sobresalientes. Gracias. 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 Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte de este ejercicio, espero que hayan tenido toda la oportunidad de leerlo detenidamente. Ok. Aquí están las preguntas y ustedes tienen que escoger las mejores respuestas. Son dos preguntas, cuatro minutos, dos minutos por pregunta. Gracias. 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 Muy bien, señores. Listos o no, aquí vamos. La pregunta número dos dice, en el párrafo uno, el autor escribe el uso de turbinas eólicas aumentó más de un 25% por año. Este detalle respalda qué idea principal. La C. Ese es el párrafo, pero déjenme ver. Efectivamente es la C. La respuesta correcta es la C. La idea principal del autor es que cada vez más personas usan la energía eólica. Excelente. Muy bien. La pregunta número dos es, la idea principal del párrafo cuatro está implícita. ¿Qué oración expresa mejor la idea principal implícita? Es el párrafo cuatro. Vamos a volver al párrafo cuatro. Dice, el viento es una fuente limpia de energía renovable que no contamina el aire ni el agua. Y como el viento es gratis, los costos operativos son casi nulos una vez que se montó la turbina. Las turbinas son cada vez más baratas gracias a la producción masiva y a los avances tecnológicos. Y muchos gobiernos ofrecen incentivos fiscales para favorecer el desarrollo de la energía eólica. Y que en Europa son muy populares. En Centroamérica están creciendo de una manera increíble. He estado en Honduras y las he visto. He estado en Costa Rica y están en muchísimos lugares en Costa Rica, en muchos lugares en América del Sur, en todas las cordilleras. Así que es una verdad. Ok, entonces ya leímos el párrafo cinco. Ya contestamos la primera. La pregunta siguiente es, ¿cuál es la idea principal del párrafo cuatro? La idea principal del párrafo cuatro está implícita. ¿Qué oración expresa mejor la idea principal? La D. La B. La B. D de dedo. D de dedo. Ok, vamos a ver. La respuesta A es la D. Efectivamente. La mejor reformulación de la idea principal implícita es que la energía eólica es buena para el medio ambiente y es relativamente barata. Incluso puedo agregar yo que se convierte hasta en un elemento de atracción turística. Cerca de donde nosotros somos originarios. Es un país montañoso, muy montañoso. ¿Y qué será? A 30, 40 minutos de la capital hay cordilleras, montañas bastante altas. Que siempre han sido atractivas para la gente, pero hace algunos años pusieron una línea de estos molinos de viento modernos a lo largo de toda la cresta de esa cordillera. Y hoy día es un destino turístico. A la gente le encanta ir simple y sencillamente, ir y ver, disfrutar del clima, ver esos enormes, porque se ven pequeñas de lejos. Pero ya cuando te acercas, te das cuenta que son unas torres enormísimas, enormes, ¿verdad? Y eso ha sido no solamente el beneficio de la energía en sí mismo, sino eso ha traído gente nueva a estos lugares y hay nuevos negocios que han crecido. Nuevos lugares donde ir y esparcir, esparcirse, ¿verdad? Y recrearse. Así que tiene muchísimos beneficios. Muy bien. Y luego tenemos dos preguntas más. ¿Qué idea principal e implícita respaldan los detalles del párrafo 5? ¿Y cómo se relaciona la información del párrafo 6 con la información del párrafo 5? Voy a volver para leerlo nuevamente y que estén al día. El párrafo 5 y 6 dicen lo siguiente. Algunos piensan que las turbinas eólicas son feas y se quejan del ruido que hacen estas máquinas. La verdad es que yo he estado cerca de ellas y yo ni siquiera he percibido el ruido que hacen. Las aspas que rotan lentamente también pueden matar aves y murciélagos, es posible, pero no tanto como los que matan los carros, los tendidos eléctricos y los rascacielos. El viento también es variable. Si no sopla, no se genera electricidad. Párrafo 6. No obstante, la industria de la energía eólica está en crecimiento. A nivel mundial, la producción se cuadruplicó entre los años 2000 y el año 2006. Imagínense a esta altura cómo andaremos. Alemania es el país que tiene la mayor capacidad instalada de energía eólica, seguido por España. Sí, he estado en diferentes regiones en España y he visto estos famosos molinos. Los Estados Unidos, India y Dinamarca. Ok, ahora vamos a las preguntas relacionadas con estos párrafos. Las preguntas son estas. Así que cuatro minutos nuevamente para que contesten estas preguntas. Gracias. ¿O qué es donde habla de que no está mejor? ¿O qué es donde habla? 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 ¿Alguien tiene la respuesta? ¿La D? ¿La D? Creo también la D, pero también podría ser la C, pero aquí dice que es la idea principal, la D. Ok. Vamos a ver la respuesta correcta. A ver. A ver. Ah, perdón. La respuesta correcta no era ni la D ni la B. Es la C. ¿El autor reconoce los aspectos negativos de la energía eólica en este párrafo? Respuesta C. ¿Verdad? ¿Qué idea principal implícita respaldan los detalles del párrafo 5? ¿Verdad? Es la C. La energía eólica tiene algunos aspectos negativos. Luego la número 5. ¿Cómo se relaciona la información del párrafo 6? Es mala. Todas tienen su razón de ser. Número 5. ¿Cómo se relaciona la información del párrafo 6 con la información del párrafo 5? Ahora no quieren contestar. Era la letra A. La expresión no obstante de la oración principal contradice los detalles del párrafo anterior. Yo elegí esta porque primero hablan de que es muy buena opción y de que se están incrementando las ventas y de que hay un buen ahorro. Y después en la anterior dice que la energía eólica tiene algunos aspectos negativos. Entonces es algo contradictorio. Sí, claro. Vamos a ver entonces la respuesta correcta de acuerdo al libro. La respuesta correcta es la A, efectivamente. Dice, la frase no obstante indica una clara contradicción. Exactamente. Excelente observación y excelente forma de llegar a ese punto. La frase no obstante indica una clara contradicción. La respuesta B y C no indican ninguna contradicción y por lo tanto no pueden ser correctas. Tampoco responden la pregunta. Además, la respuesta C no aborda la relación entre los dos párrafos. Muy bien. Si bien indica una contradicción, la respuesta D es incorrecta porque la contradicción se relaciona con la información del párrafo anterior. Muy bien. Ahora, para concluir, estamos a punto de concluir. Quiero contarles una historia. No sé si fue real, aunque hay elementos para creerla. Esta pequeña reflexión está relacionada con la necesidad de hacer del lenguaje algo tan importante como para considerar todas las normas que ayudan como ciencia a cumplir su función. Por ejemplo, los puntos, las comas, todos esos detalles. Cuando quitamos un punto, cuando quitamos una coma, cuando ponemos un punto que no debe ir en su lugar, cuando obviamos algunos de estos signos de puntuación, caemos en problemas. En la ciudad de San Francisco, que adquirió su nombre del santo jesuita de Francisco de Asís, tiene en uno de sus parques una estatua de Francisco de Asís. Y en cierta ocasión, la gente va, y en ciertas ocasiones la gente va, y es un centro de atracción. En la estatua dice lo siguiente, arriba está la estatua de Francisco de Asís, casi de tamaño natural, y en la parte de abajo, en una placa metálica, dice lo siguiente. Dice, comía como vestía, dormía sobre una vieja estera, la vida del santo Francisco de Asís. Repito, comía como vestía, dormía sobre una vieja estera, la vida del santo Francisco de Asís. Llegó un borrachito, que ya de los borrachos que andaba, no sabía de puntos de comas ni nada, y leyó lo siguiente. Comía como bestia, dormía sobre una vieja, la vida del santo Francisco de Asís. Y dice, borrachito, y así quién no, ¿verdad? Creo que no lo conté bien. Pero, ¿ven cómo hace la diferencia la puntuación? Comía como vestía. Pero él leyó, comía como bestia. Dormía sobre una vieja estera. Pero él leyó, dormía sobre una vieja. Y después, la otra frase era, dormía sobre una vieja estera, la vida del santo Francisco de Asís. Pero él llegó y dijo, dormía sobre una vieja estera, la vida del santo. Y él dice, oye, ¿y así quién no? Bueno, de ahí la importancia, señores, señoras, de la puntuación, de tomarnos en serio este asunto del lenguaje, ¿verdad? Nosotros somos llamados a, no a contagiar el coronavirus, pero a contagiar el deseo de leer, de aprender, de culturizarnos, de seguir avanzando en las metas que tenemos. Muy bien. Hemos llegado al final. Muy buenas tardes. Espero verlos, verles mañana. Mañana tenemos estudios sociales. La última clase de la semana. Y espero que tengan el resto de la tarde fantástica. Cuídense mucho. Y hasta mañana. Hasta mañana. Igualmente, gracias. Hasta mañana. Igual, igual. Hasta luego. Bye. Solo un pequeño detalle, San Francisco, que así no era jesuita, era capuchino. Ay, 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 gracias por la información. Sí, es un detalle. Yo no sé por qué siempre pensé que era jesuita, fíjese. Pero gracias, le agradezco mucho la información. Gracias a usted, hasta mañana. A ver, que todos aprendemos. Todos aprendemos. Gracias. Bye. 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 Bye.